Estoy todo la iguana que se puede. La tierra es como el cielo. Todo es fruto de una máquina de soledad. El viento campeó displecente. Nada tiene sin una enorme juventud. El tiempo carece de estatura. Por el día pasa la flecha que todo lo hiere. El lugar de las cosas sobrevive a cada instante. En una palmera salen altas sonrisas y en el agua sonríe la tristeza. Queto a fondo, miro la destrucción de mi espesura. Fíjate la tierra. Mi tierra. El polvo mío. El árbol de la noche sollozada. Las puntuales blancuras de la garza. Las luces de mis ojos. El trayecto de una mirada a otra mirada. El cielo que vuela de mis ojos a los cielos de unos ojos terrestres y las nubes que desbordan el canto. Nada vive para morir sin dar. En todo encuentro algo de mí. Y en todo vivo y muero. Estoy todo lo igual a que se puede. Desde el principio al fin. Allá en lo cero. ¡Gracias!